Vale, ya estamos en el episodio 3, venga Nada, tío Estamos bastante fastidiados ¿Por qué no tenemos Netherworld? ¿Por qué nos la han quitado toda? Pero toda, tío, o sea Deja uno, tío Uno, es que uno para que tengamos que Deja uno, que yo que sé que tengas que cultivarlo Que te cueste Dejaste toda, tío Uf, me mato No sé si subir ahí Mala leche, Dirk Cúbreme, diamantes Bueno, pues aquí estoy Donde estaba el portal El portante está en la de Forza Hay que seguir hacia el oeste Cabeza de Wither, lemao ¿Has enganchado en la cabeza? Eh, espérate Espérate Que la cabeza de Wither nos da Nos da Nos sirve como cabeza de jugador La juntamos con oro Y nos da la supercabeza ¿Cierto? Qué bueno Esa supercabeza se come, ¿verdad? Sí Nada, tío Olvídate Está toda la fortaleza He seguido hacia el oeste ¿Sabes? Por donde estaba la... Te veo el nombre Voy para allá Eh, cruzamos el portal Y azurrales, ¿o qué? Venga Espera, voy a hacer mi cabeza Oye, yo creo que debería hacer una manzana chetada A ver Es poner la manzana en medio y rodearla, ¿no? Calavera de Wither de oro Y a la calavera no le puedo poner más oro, ¿no? Super Golden Apple Hiper Golden Apple ¿Qué me hago? ¿Una super o una hiper? La hiper es para ponerte contenedores de vida Y eso no nos sirve de nada Porque no tenemos pociones de vida Vale, pues me he hecho una super Que me da cuatro corazones Bueno, no es que no nos sirva de nada Pero no es tan tan útil Vale ¿Qué hacemos? Eh, portal Usamos el portal A ver si estos se han dejado algo también ¿Estás? Estoy, estoy en el portal Ojo, ¿eh? Con cuidado ¿Shift? Es el nuestro Ah, no, no es el nuestro Mantén shift, mantén shift ¿Por qué? Porque si están aquí Nos ven y nos matan No tengo flechas Tengo siete flechas Mindshaft Es que teníamos todo Todo, todo, todo Tío Tenemos melón Y tú no estás encantado Yo que vale Yo que vale, tío Uf Eh, las flechas de los esqueletos Están buggeadas No me gusta cuando me caen mobs del cielo Ya, malos recuerdos, ¿no? Es una mala práctica Oye, eh Capa catorce Esto, eh Ojo Vaya lagazo acaba de pegar, tú ¿Lo has notado? ¿Y yo no? ¿Lo has notado el lagazo del siglo? He perdido un corazón ¿Cómo estás? Nada, con esqueletos No te pegues con esqueletos No te veo, tío Ah, sí, te veo Ah, es que no sé Estoy un poco desesperado Me ha dado un arco Quieto, 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 quieto Ilumina Lo primero A ver Vamos a buscar peluche Relax Vamos a buscar peluche Y a chetarnos, tío Y ya está Y no nos queda otra Y... Y ya está Porque esta panda es de cabrones Mira, aquí hay peluche, tío Aunque hay bajo un esqueleto, eh Ojo ni que cuidado, barro Lo único que podemos hacer Es una poción de debilidad, creo No, poción de debilidad Y ya está Joder Uh, un montón de peluche aquí abajo, eh Venga ¿Sí? No me desespere, wey Pues vamos a intentar garantizar una... Aquí ha habido alguien No me preocupes que esas flechas son mías, cabrón Peluche aquí Esto, fuera Soy yo, eh Aquí arriba Vale Y si tenemos un... Eh, oro, oro, oro Oro, perfecto Tendremos que tener un... Un encantamiento momento Lo puedes pillar tú Más peluche Sí, bueno, si tengo un cuarto Lo necesito Vale, bueno, tenemos peluche Todo está salvado Eso está tapado con cobel Vale Eh, hacemos una parada aquí para encantar Nos hacemos armaduras buenas Espadas buenas Eh, arco... Vamos a intentar ir a por arco power Vamos a ir ya por el power mucho Sober power Vale, déjame un segundito Vale Porque... Y tirar de manzanas A ver, hay que un... Un... ¿Qué hay ahí? Cuidado, cuidado ¿Qué hay ahí? Pero que hay ahí Pues no sé Aquí está montada la de Dios Un esqueleto Espera un momento Joder Qué cabrón Mira, flechitas Ojo, hay oro Y un esqueleto No le veo al esqueleto No ¿Qué me ha dado? ¿Qué ha sido? Ah, una flecha Que has roto Has roto el bloque Y una flecha debajo Cago en la leche Que le dieron Venga, pon mesa Pon mesa aquí De encantamientos Vamos a chetarnos bien Entonces nos encerramos aquí Aquí mismo Ahí dentro sí Joder Tío Qué pena ¿Dónde vas? Joder, pues sí Que te has ido lejos ¿Y esto lo has puesto tú? Sí Cerrado, ¿no? Sí, dale La tienes tú La mesa de encantamientos Bien pensado No, esta no es Es la otra A ver Y ornámenes Yo diría Lo primero Tengo seis de diamante Deberíamos hacer Dos espadas de diamante Buah, es que no ¿Para libros? Sí, sí, sí ¿Tienes cuero? Oye Yo tengo doce Voy a hacer libros a muerte Toma, cuero ¿Tú tienes Más hierro? Sí Pues dame el hierro que tengas Tenemos ambil, ¿eh? ¿Ya lo habéis hecho tú? Sí Este mene está en todo Ah, ya, güey Estás mamadísimo, güey Está tremendo A ver Entonces ¿Qué hago? La armadura La voy haciendo La armadura Protuno Sí Vale, tengo un libro De Sarnes 1 Esto nos permite Tener una de diamantes Sarnes 2 Otro libro De Sarnes 1 Dos de diamantes Sarnes 2 Vete aquí los libros En el cofre Perfecto Bueno, los libros Y vamos a meter también Eficiencia 1 Otra de Sarnes 1 Por dos niveles ¿Tienes hornos? No, no, no Da igual Lo que voy a hacer es Muchísimos Muchísimos arcos, ¿vale? Y vamos encantándolos Vale, dejo mi arco aquí Resto A nivel 1, ¿no? Los arcos y power 1 Todas Poder 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 Voy a hacer una espada ya De diamante Al menos Poder 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 2 Poder 2 Poder 3 Tenemos un arco de poder 3 ya ¡Ahí va! ¡Buh! ¡Uf! Yo voy dejando power por ahí, ¿eh? Eh... Bueno Tengo otro Mira, aquí hay poder 3 Poder 1 Lo voy juntando yo Tengo niveles Vale, tengo una espada Sarnes 1 Poder 2 Poder 2 Poder 2 Poder 3 Vale, tenemos un arco de poder 4 No, me cuesta 10 de experiencia Yo tengo 4 de experiencia Yo tengo 10 O sea, tengo 12 Pues mira, este y este Perdón Hay dos arcos Si hay de poder Su puta madre Y al revés 12 Te lo he dicho Te lo he prometido Vas a tener un power 4 Aquí está para ti Sí Además de faltar flechas, tío Tenemos que salir a matar A matar pollos Unos pollos Tenemos Una hora 46 para el final Escucha Vamos por la mitad, eh Que nos vamos tan mal Lo único que no tenemos en canto Es lo único malo Pues yo estoy por merendar un poco Paramos un poco para merendar Es que... O sea... Socialiting Fuera bromas Necesito un poco de fuelle Espérate Buah, ahora... Yo tengo altavoces ahora Qué maravilla Como los tenistas Un plátano Me se oye, ¿no? ¿Chincheto? Espérate Que estaba muteada Perdón Vale, vale Igual podemos hacernos Doble armadura Para hacer prot 2 Pero no sé si merece la pena Igual es mejor buscar diamante Mira Vamos a hacer una cosa Clarísimo Subimos a la superficie Matamos pollos Pero todo lo que veamos Matamos todo lo que veamos De pollos Llegamos a otro sitio Cascamos portal Y a ver si hay netherfort Y uno va a pillar Nether ward Y el otro a Diamantes O lo que sea ¿Te parece bien? Qué remedio Es que no nos queda más Estamos calladísimos Estamos calladísimos Porque estamos Berendando los dos No quiero romper Los pantalones Tienes niveles No, ¿verdad? Dos Tengo dos, tío Te doy el diamante Para una espada Tienes dos de diamantes Tengo cuatro Tengo cuatro Pues me ganas espada de diamantes ¿Que somos pobres ahora o qué? La mía es arnes 2, eh Hostia Tienes un libro Es arnes 1 ahí Si no te quedan niveles Yo tengo dos Te los puedo juntar Y rompibilidad Es que, tío Vaya mierda Hay niveles, joder Dame otra cosa Que tengas para encantar Pruebo yo Knockback Si quieres encantar algo Encanta un arco No Un libro Eficiencia 1 ¿En un libro? Se me comen los dos niveles No, no, no Y rompibilidad Y rompibilidad Y rompibilidad Todo y rompibilidad Ojo, macho Esta espada y rompibilidad Joder Voy a revisar la batería La cámara Pantalones Y rompibilidad Como no me encante un huevo Está el 16 Voy a cambiarla un segundo Y me quedo de FK Ok Voy a por niveles Ahora vengo Tire la 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 Te juro que cada vez que Pico Experiencia O sea, cada vez que pico Y sale experiencia Me canto una canción Y sale experiencia Aquí también Y sale experiencia También Y sale experiencia Ya estoy Acabo de pillar más oro aquí Bien Yo tengo 25 Joder Una Una name tag ¿La mía? Ah, no, vale Un libro Power 1, no, eso es desperdiciar Estoy cogiendo niveles, tengo 7 niveles ya en breve Ah, sí quedan dos flechas esto Tío, nos hacen falta flechas, eh Voy a la superficie yo ¿Te vas a ir solo? Sí, si es de Dio Recuerda que hemos salido por el portal de otro ¿Otro lagazo? Uf ¿No te has pegado un lagazo a ti ahora mismo? No Pues a mí sí, pero más, bastante severus Snape Más o menos Estamos delirando muchísimo ya Se nota el cansancio, eh Cansancio no Lo que pasa es que estamos hasta los cojones de que nos hayan robado, tío Te podían haber dejado un puto Netherworld, coño ¿Sabes qué sería gracioso? Que hubiera memes en vivo de UHC O sea, que ahora mismo en Twitter la gente esté Poniendo en plan Chincheto y Rubén cuando no sé qué O cosas así Está gracioso, sí Chincheto y Rubén No encuentran No encuentran lo que buscan Pero se ponen a merendal en directo Realmente no se hayan hecho capturas merendal Dalo por hecho Seguro A ver ¿Por dónde ha salido el super... Ah, vale, ya Ya sé por dónde ha salido Ah, no, estás ahí mismo ¿Qué coño? Estoy intentando A ver, no tenemos nada que quemar Bueno, sí, tenemos uno de estos que quemar Pongo esto porque la gente no se queda ciego Oye, tenemos 18 de oro ¿Tienes alguna manzana dorada? Tengo dos manzanas doradas y una de Wither Buah, es que la de Wither es chetadísima, eh Me da cuatro corazones y cuatro de absorción Venga, sabes, estos niveles porque es que ya Tengo protección uno en toda la armadura Pero es que tengo cinco niveles de mierda Me llevo el Ambil y... ¿Todo? Sí, llévate todo si quieres Aunque no sé si es de día, eh ¿Qué pinta de que es desierto esto? Creo que sí es de día Sí, es de día Sube, si quieres Oye, de lo que tenemos en el cofre Los dos libros Filo y protección que te han proyectil Es que... Filo, filo, llévatelo Filo uno Dejo los palos Me llevo la espada Dejo la... Ahí está Estamos al lado de la villa O es otra Es otra villa, eh ¿La tercera? Venga, hombre Lo mismo Esto está saqueadísimo yo creo, eh Están los muros ahí La muralla de Jericho No, ahí ya hemos estado, ¿no? Tú y yo ¿Cómo es que eso está saqueado ya? ¿O no? Aquí no hemos estado Oh, Briewind Stand, eh Me lo llevo De la misma ¡Hostias! ¿Qué pasa? No, pero... Da igual Que no podemos hacer Nada, da igual Me he emocionado No, no, no El Briewind Stand Lo podríamos hacer ya Me emocioné Pero no ¿Algún otro de Another World? Tendremos que tirar por ahí Si no Bueno, que me desconcentro Con la villa Vamos en busca de pochos Eh, sí Aquí hemos salido nosotros, eh Prácticamente No, después de ese... Hay una... Estamos a mí Otra Otra de estas Otra pirámide Te veo ¿Te acuerdas que está looteada? Sí, está looteada Voy a buscar pochos Ahí veo pollos Vamos tirando Para el centro No sé dónde has sido, eh Al lado de la... Al lado de la... De la, de la, de la, de la... Del, 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 del ¿Cómo estás? Eh, aquí es donde no nos sale Esto es donde hemos salido Esto es donde hemos salido Quieto, 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 quieto Vente a... 1046 menos 364 Oh, pilares, glaciares ¿1000? 1046 menos 364 Al lado de la... Al lado del este, del... De la pirámide Del templo que acaba de entrar 1046 o 1400 No, 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 1046 Ahí, ahí, a tu izquierda Es que estoy... O sea, tengo la cabeza hecha un cristo ya, eh Pues aquí hay una pluma Y por aquí hay más... Hay un montón de... Hay un montonazo de pollos, tú Pues ya estaría Yo no tengo hueco para llevarlo Oye, tú tienes... Tienes paras de Blaze, ¿no? Sí Vale, pues mira Te dejo aquí tres Y voy a matar pollos Tú mata pollos hacia la izquierda Hacia la derecha Yo quiero las plumas, no los pollos Cada un... Cada pluma son... Que hay un montón de pollos aquí, eh Ocho flechas, eh Piénsalo así ¿El qué? Que cada pluma son ocho flechas Piénsalo así Hoy llevo tres Tío, hay un puto glacial ahí, en serio Hay hielo compacto, ahí ¿Esta mesa de crafto la has hecho tú? No Pues han subido por aquí antes Estamos siguiendo las pistas de todos, eh Sí Vamos... Bastante... A tu espalda no hay más Yo he visto más pollos, eh No encuentro más Por aquí he visto yo, creo No sé para dónde has tirado, eh Estoy justo por donde acabas de matar gente Al lado de la mesa de crafteo Tiras una línea desde la... Ahí es donde empiezas a matar pollos Tiramos para el centro Pero ya cero cero Eh, no, vamos... A ver, vamos a ir a algún lado Para el centro Hay que más pollos ¿Tantas plumas vas? Uh, cuatro Nueve Nueve plumas Diez llevo yo Pues te voy a ganar, tío Yo conseguiré más plumas Seré el recolector número uno Por aquí, ahí Más pollos Guay, un montón Cuidado de pollos, tío Ahora lo que nos hace falta es... Pedernal ¿Cómo le llaman los modernitos? Pedernal ¡Dios! Menuda pollada que hay aquí Tú eres pequeño No te mataré todavía Vamos a ir a pillando Pedernal Yo tengo... Es que es una palabra que suena muy en inglés, eh No he tirado antes, tío Pedernal Pedernal Más pollos aquí ¿Otra villa? ¿En serio? Ah, no, son vacas O sea, son... Ovejas Otra villa, tío Villa, pero ya explorada Hay madera Ah, voy a verla Esto está petado de pollos, tío Mátalos, mátalos Llévate a su... Ah, no, no, no Es madera Es hay bale Vale Bala 22 plumas 22 por 4 son 88 Como si tenemos suficiente... Glowstone Que yo tengo bastante Pero no sé si tanto Oh, librerías ¿Y de qué nos sirven? Para conseguir libros Para encantar Aunque ya... Aunque ya nos dé, bro Más pan No tiene más pan Tío, estoy intentando... Yo que sé No, o sea Es que no hay nether Puta Es absurdo Se va a hacer de noche Ya No, ahora soy tonacho Otra vez Una mierda de cofre Que tiene arcilla Arcilla No Uf, casi me mato O sea, matarme no Pero casi me caigo Hacemos flechas y portal Vamos a buscar pedernal, ¿no? Tengo yo Tengo yo 25 Oh, ¿y esto? What the fuck? Ah, vale No sé Se me hace muy raro esto, tío Es suelo del... Uf, es muy raro Sí, sí, sí Vamos a alejarnos de la aldea Pobrecicos No tienen culpa De que seamos unos Inútiles Que no seamos capaces De encontrarme de los water Mira ¿Qué miro? La aldea, qué bonita No, a tu derecha ¿Por qué? Ah, tu clínica de lava Hacemos un portal Y nos guardamos Diez pala Sí, pero hay que hacer flechas Mira, vete haciendo flechas Pilla No ¡Hostias! No, 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 no Vuela Mis peores pesadillas Aquí hay un agujero, aquí hay un agujero, aquí hay un agujero ¡Uf! Uf, casi, casi, casi De lo que me he librado, loco ¿Te has escondido? Sí, sí Estoy bien Es tuyo, ¿no? El phantom es mío, sí Sí, es tuyo, sí Voy para tu sitio Y a coger las plumas, que no... ¿Qué voy haciendo? ¡No! ¡Me acaba de pegar! ¡Ame hueco! ¡Te voy! ¡Tapa! ¡Cierra! ¡Puesa! Ya, ya cierro yo Tú lo sufras Ah, no, hay que conseguir el pedernal Hay que... Picarlo Ah, pero tienes grava, ¿no? Sí Me la pongo en una mano ¿Era? Mira Tú, vete, vete Tú, no pares de poner No pares de poner, ¿eh? No, no, lo hago yo Lo hago yo con las dos manos Don't worry Tú por la saco No sé quién la está rompiendo Porque le estoy guiando yo también Estamos entre los dos Somos un equipo Todo el que me quedo aquí, amo ¡Ai! Espérate ¡Dale! ¡Siete! Después de pasar a la dos Aquí hay mucho más No, hay dos Espera, espera Bueno, aquí estamos haciendo... Se ha quedado buena tarde, ¿no? Sí ¿Qué tal tiempo hace por Madrid? Pues la verdad es que... Yo he estado con la bici esta mañana a tope Ocho de pederno, lo tengo yo Espera, tenemos más todavía, ¿eh? Tenemos que conseguir 35 o 25 en total Un segundo Bueno, ¿cuántas? Me dice la piedra que el server de mundo chiquito Mientras voy a revisar un poco Ganatasio Marcos Y... Gracias por los subs O sea, sí, por los subs Y a Ching por los 50 bits Ahí ya está Listo Que son de hace mucho, pero bueno Voy crafteando esto Todo el peor inventario Me acaba de craftear yo... Tengo 50 flechas ahora mismo En el inventory ¿Tienes 50? Yes Pero son pocas, ¿eh? Espérate que me hago... Dámelas y hago... Las duplico Ahí las tiene usted, caballero Tienes... ¿Has pillado dust? ¿O lo he visto en dust? No Las pillado tú todas Tiene que estar por algún lado Ah, la tengo yo, sí Muy cierto A ver ¿Tienes tú las plumas? Sí Vale, toma uno más Después, Arnold Mierda, me tiro los palos ¿Me lanzas un palo? Te lanzo 16 Coño Se han callado ¡Ah! Vamos a lanzar un palo Toma Ahora Vale Tienes 0 flechas, ¿no? Tengo 26 flechas Bueno, da igual Mita y mitad O sea, te doy la mitad De esto Y la mitad de esto Toma La mitad No, pero toma O sea Haz todas en glow Glow glues No, no tengo tanto Toma Toma ¿Qué hay que hacer? ¿Vuelve al Nether, entonces? Sí Sí, sí Hay un esto Ahí Para hacer portal Sigue estando ahí El colega Pues nada Nos toca esperar Tío, qué putada ¿Cómo ¿Cómo nos ha parado El La A mí me ha roto La partida Sí, tío Pues que además Tengo calor Ahora Estás con los sofocos Me cano en la mar Gracias por los 25 bits No sé si llevan mensaje O no Pero bueno Se llama mecano en la mar Mecano Mecano en la mar Sí Me parto, tío Con la gente Mecano en la mar Los caldrones No sé ya si Ni llevarlos Perdón Buf Ahí van unas cuantas flechas Gratis, eh El cuero Lo voy a tirar Si lo quieres pillar No No tengo intención Sigue siendo de noche Sí La noche Sí, sí Nada, quedan dos minutos Para que se haga ya Vale, pues repasamos plan Hacemos portal Vamos al nether Y a rezar Hacemos portal con agua Y con la lava esa de ahí Tengo 10 de obsidiana Para la posible vuelta Necesitamos pedernal O sea, el mechero ¿Yo ves el mechero? Sí Vale Vale, una cosa O ya está Tienes Tienes oro, ¿no? Y manzanas Mira, tengo 18 de oro Y 9 manzanas ¿9 manzanas de oro? 9 manzanas No, 9 manzanas normales Vale Y 10 bloques de rest Igual hay que hacerse Super Gordon Apples Luego, al final Si no tenemos pociones Oye, ¿cuándo hay que ir a 0-0? En una hora y 20 minutos A ver No, el... 8 y media, tío Parte 4 y luego la parte final El PvP Son 5 horas, tío Son 5 horas Puto Rich Cabrón No tiene vida Cabronazo No se hace de día Tiene yo Ahí, ahí, apuntito, güey Yo podría hacerme un Power 2 Voy a aprovechar ¿Tienes tú la mesa? ¿De Cantamoides? Sí Vamos Arte en el infierno, mariconazo Pero no tengo Ah, no tengo arcos Eso ahora No sé si tú tienes cuerda o algo No No Fuck Bueno, a ver Tenemos un Power 4 No hay que quejarse Lo tienes tú, ¿no? No, lo tienes tú Ya, ya lo tengo yo Lo tengo yo Lo tengo yo Qué listo Arde Arde en el infierno Capullo No hay que venir a atacarlos Ah, pues murió Hacemos portal ya Cuidado Espera, no voy a gastar la espada Por si acaso luego hay que juntarla No hay que ir a atacar la espada Espera Espera Teamwork Madre mía Dale Este señor Este señor es un héroe ¿Quién? ¿Tú? ¿Por qué? Qué crack Vamos Ahora, vámonos Espera Que me da miedo mover este momento Ya Ahora Hey ho Let's go No Bueno Hacia el oeste Tiene que seguir En plan Bueno, ya From left to the river Pues bueno, sí Total Hacia el oeste Espera ¿Tienes obsidiana? Sí, sí Ya tengo 10 Vale Y el pico de diamante Vamos Que si Por lo que sea Ponemos una mal Se puede reponer No, tío No va a haber nada aquí Va a ser el vacío El vacío puro Por la derecha A ver No, no queda otra Tiene que ser por la derecha Madre de Dios ¿Cómo te los juego? Bueno Escucha Estamos Estamos bastante ¿Otra? Vamos Venga, tío Venga, tío Por favor Esta sí Por favor Es nuestro puto momento Por favor En nuestro momento, tío Ni por favor Ni nada Aquí no ha entrado nadie Esto no está Saqueado Ni nada que se parezca No No, tío ¿Por qué, tío? Da igual Ten esperanza De que hayan dejado algo Voy por la izquierda, ¿vale? Vale Yo voy por aquí Por aquí Súper aclaratorio Sí, sí Por donde ibas Por favor Que se hayan dejado una Que no hayan visto No sé Algo Algo Me siento como aisladísimo del mundo ¿No te pasa? Sí, tío Puede estar pasando cualquier cosa O sea No sé Se puede haber muerto el presidente del gobierno ahora mismo Y nosotros no nos enteramos Un colega me hubiera llamado Descojonándose, seguramente No, tío Si no quiero gastar flechas Para matar a nuestros capullos Claro que con el Power 2 O sea Con el Power 4 Dos flechas y muertos Madre mía La banda No quiero Es que no quiero gastar la espada Tío Son unos cabrones Ni una, tío ¿Ni una? Es que ni una, tío O sea No puede Llevamos Tres o cuatro Netherforts Llevamos cuatro Llevamos cuatro Y es que además Son unos cabrones Hay que ser ratas O sea Todo el mundo Nadie ha dejado nada De todos los equipos O un equipo Se ha hecho veinticuatro Netherforts No lo entiendo No lo entiendo Tampoco Pues nada Vamos a hacer el caramelito El final Pues sí Pero escucha No sé Vamos a tirar Otra vez Eh, aquí hay una ¿Seguimos tirando O crees que hay más Por explorar? Vamos hacia el oeste Hacia el oeste Southwest Vale Pues al west Gracias Me cago en la mar Por otros veinticinco bits Eh, aquí hay más Hay más Hay más, eh Hay más Netherforts Es verdad Estoy contigo, tío Estoy a tu lado Vale, perfecto ¿Pero has puesto Tres o bloques? Sí Sí, sí, sí ¿Has roto tú esto aquí? Mira Nada No hay ni un Netherward Ni un Netherward Hace falta ser del género Capullazo, eh Aquí hay más Nada Y nada Nada Cero Estos son los capullos No sé si ha sido No sé quién ha sido Unos capullos integrales Pero qué panda de cabrones Nada Esto es lo de antes Próximo HC A los diez minutos al Nether Nada Nada Vamos al Nether echando leches Y a repasar todas Porque vaya tela, tío Hace falta ese El género un poquito, cabrón Madre mía Lo he puesto mal No, tío Es que no se han dejado ni uno No, no Es que ni uno, tío Qué asco dais Compañeros de UHC A ver, es parte del juego Pero yo como Como dijeron lo de que Se deja La Netherward O sea Como que se me dio acuerdo De un flechazo a un gas, tío Se dijo en plan Bueno, vamos a dejar Netherward O no sé qué Vamos a dejar Los cojones No han dejado la mierda Pues yo si veo una Netherford No la exploro, ¿sabes? Si veo una que está Me ahorro ese tiempo ¿Paro este? Bueno, que acabo de matar a uno de estos Y voy a ponerle por el bloque Por el lingote de oro Pero es que no hay nada Oye, ¿cómo vas de comida? No voy muy bollante Que digamos, ¿eh? Ah, yo tengo bastante ¿Qué hacemos? ¿Para el oeste? Hacia el oeste No nos queda otra El puñetero este Es que hay un montón de fortaleza aquí Ey, ¿qué vas? Hay un montonazo de fortaleza Pero no... Es que hemos encontrado cuatro En mi vida En mi vida En un UHC Me he encontrado cuatro fortalezas Ya, yo nunca había encontrado Tanta fortaleza Vale Uf, tío Es que Por aquí no Es que ni en mi survival He encontrado cuatro, ¿eh? Cuidado Por aquí, por aquí, por aquí Ah, andando No, tío Barco ¿Confías? No sé cómo es eso El barco No, no, no Barco no Si lo pusiéramos aquí Podríamos ¿Te quieres jugar? ¿Hemos venido a jugar o qué? Espera Vamos a asegurar Bueno, no quiero caer a la lava Por un giro tonto Haz un barco Si puedes No, escucha Tengo los huevecillos tan apretados Que no puedo hacer nada No sé qué estará pasando en el chat, tío Es uno pa' cada O sea, es uno pa' los dos, ¿eh? ¿Uno pa' los dos? O si quieres lo hago yo Y tú me ves No, no, no Hacemos los dos ¿Los dos juntos? ¿Te metes? Sí, sí No, tío No, es que no me lo creo, tío ¿Qué haces? ¿Ya está? ¿Esta puta mierda? Es este juego, tío Que está muy mal hecho Pero, tío Pero, tío Y esta chetada Me hambre Nunca mal lo había hecho, tío Antes había que saltar al último segundo Ahora ya no ¿En serio? ¿Oye, vamos hacia oeste? No, estamos yendo al sur Deberíamos coger glowstone, ¿eh? Para duplicar flechas Cuidado aquí Para acá Cuidado esto también ¿Has visto el nuevo nether, supongo? No, lo he visto todavía Quiero encontrármelo a modo sorpresa Está tremendo Está tremendo, baby Si quieres podemos palear aquí un poco de... De gravilla Vale ¿Te imaginas que se cae toda Y movimos por lava, tío? ¿Se cae toda esta plancha entera? Me vas a asustar, tío Me he hasta me he movido ¿Cuántas plumas de... 19 Te quedan? ¡Puf! Esos son muchas flechas, ¿eh? Y mucha glowstone también Igual uno palear y otro a por glowstone Tú palea, yo voy a por glowstone Vale Y luego ya hacemos un montón de... Sí, digo felizmente que voy a por glowstone Pero... Pero no sé dónde Tú intenta no morir, ¿vale? Estoy haciendo bien mi misión, ¿no? Voy bien De momento vamos bien O sea, estamos cumpliendo con... Con lo que se espera de ti Buah, es que estoy solo pensando en subir vídeos de una hora a mi canal Y me entra un algo, ¿eh? ¿Por qué? Porque... Porque... Mi canal no está hecho para subir vídeos de una hora ¿Por qué? Porque son más... No sé Son más dinámicos No están... Mis suscriptores no saben vídeos Oye, si vas a agachar no te quemas, ¿no? Eh... no En el suelo este... No, bueno, si es lava, sí Hombre, si es lava... Ya... Da igual que te agaches Me recuerda el episodio de South Park En caso de que un volcán entre en erupción Si se acercan a usted Tan solo agáchese y cúbrase Agachese Y muere un montón de gente, obviamente Porque todos agachan y se cubren Y los mata 12 de... Espera, dame De Flint 12 Yo tengo 19, o sea que... O sea, 19 flechas O sea, Flint Así que sigue... ¿De Flint? 19 de... Plumas Plumas, plumas Vamos a hacer a fuego Vale, pues ya llevo 19 No voy a coger Ahora sí Por si matamos a algún bicho más fuera Qué mal, ¿eh? Es un poco putada Porque tenemos protección 1 Es que somos un caramelo, tío Para alguien con fuerza y speed Es que yo no hago nada sin speed Tendremos que pillar a uno con pociones por la espalda Matarlo Y así ganamos Es nuestra única esperanza ¿Pero tú crees que va a llevar Nether Ward? No, no Pociones hechas Ah, pociones... Buah La de Dios de... De Glouston ahí, ¿eh? Al menos tendremos muchas flechas Eso que no nos lo quite nadie Y poder 4 ¿Eh? Y poder 4 en un arco Se lo broma con el poder 4, ¿eh? Es que no sé... Ya hay que pensar en la estrategia sin pociones En el final Ya, ya, ya No sé si lo mejor es... Yo creo que tenemos que hacer un poco las ratas, ¿eh? Eso es perfecto Tenemos que hacer un poco las ratas Y intentar Pillar a unos con... Con pociones y matarlos por la espalda Y si no Desde lejos a arco Mientras ellos se pelean Como puras ratas No nos queda otra Bueno, las ratas... Las ratas las han sido ellos los cabrones Llevando... ¿Las ratas, tío? Pero todo De 4 fortalezas Es que no... Deja uno, tío Deja uno Que sabes que... Que nos cueste cultivarlo Pero... Fíjate que en la última Deje yo una Que fue por lo que dice No, luego te ganó el reach por eso Que no hay en contra del ward Pero... Que es un poco una putadita, ¿eh? Ya he dicho quién ha sido Y luego le empiezo a flamear por Twitter Claro Está claro que nos lo... O sea, en cuanto abramos Twitter Nos lo van a decir, pero... Sí, por favor Id poniendo un tweet No voy a abrirlo, obviamente Id poniendo un tweet Para saber quién ha sido El canalla Que nos ha robado Que ha robado todo en la... Yo creo que han sido más de uno, ¿eh? Nadie se ha recorrido Tantas Netherfords Que hemos estado en muchas, ¿eh? O sí O sí Jueves, ha recorrido todo el Nether, entonces Oye, estoy escuchando ahí a... Oye, me acabo de palear En medio Nether, ¿sabes? Voy por la segunda pala ya Ahí da el caldron ya Tengo 37 de Pedermal Pues... Pues tirando Sí, sí, hay cambio de skin Pero no hay Netherward Cabrones A ver, no hay nada en las normas Del Netherward Pero yo qué sé Oh, sí Ojo Escucha la explosión No me gusta No me gusta que esté por ahí El gas Buena Estás muy alto, ¿no? ¿Yo? ¿El juego? No, no De altura, de... Ah, sí, eso sí De H De Y De H Buena Ritz Lema No sé qué tirar, Pablo Y dirán ¿Qué hacen unos subnormales todavía en Nether? Les estás flameando por el chat Sí Creo que tengo Goldstone suficiente Me gustaría hacer un Sarnes 3 Vamos a pillar mucha experiencia, ¿vale? Flechas y experiencia Pues pica... Voy a picar cuarzo ¿Cómo debajo estás? Al nivel de lava Es que no sé por dónde he venido 35 casi le doy Tío Estoy picando Estoy picando Cuarzo Y de repente Se te cruza un pijo Un cerdo ¿Sabes? La madre que lo parió Es que no tenemos ni poción de caída Vale, pues Chinche, vamos a por... Bueno, el Power 5 va a estar difícil Pero vamos los dos con Sarnes 3 o algo así Llevo 25... O sea, 12 niveles, perdón Espera, toma Haz flechas tú Toma esto, ¿eh? A ver, explícame Explícame cosas Mira, pilla Exxon si puedes Y eso ¿Qué quieres que haga con esto? Ah, bueno, yo voy a encantar también ¿La mesa de encantamentos la tienes? Oh, yeah Va a encantar libros a muerte Power 1 Me da igual Yo los encanto todos ¿Flechas? Power 1 también Protection 1 Eficiencia no Entonces, ¿cómo se hace esto de duplicar flechas? Pon una flecha en medio Y cuatro de Glouston alrededor ¿Arriba, abajo, izquierda, derecha o dónde? Arriba, abajo, izquierda, derecha, sí Efectivamente O sea, tú Mira, voy a quitarme algunas cosas Porque... Tienes hierro ¿Me puedes hacer alguna pieza de armadura? Mira Toma Enjoy Madre de Dios Vale, tengo Gambas Tengo chopitos Tengo croquetas Tengo jamán No nos queda más que chetarnos, ¿eh? Tío, me quedan todavía 30 de pedernal, ¿en serio? ¿Me lo lanzas a mí? ¿A ti no te quedan...? No, te he dado todas Vale, a ver, no tienes nada, no tienes ningún... Tengo 21 flechas de Glowwind, es lo único que tengo Es lo único que tienes, 21 de Glowwind, ¿no? Vale, pues mira, toma No me caben las cosas, voy a hacer un cofre, ¿vale? No me tires mierda, cabrón Es que no tengo espacio No quiero nada Uh, 15 segundos de esta parte Like, favoritos, comentad Y disfrutad de la vida, chicos Que es corta Y de repente un día, pues... No te quedan cosas que hacer Igualmente, adiós, chicos Bye Vale, detenido